En este vídeo veremos las herramientas adicionales que ofrece Hydraulic Tool. Son herramientas muy sencillas y pueden ser útiles si las tenemos a mano cuando debemos realizar cálculos rápidos, incluso en el teléfono. Vamos a la sección de herramientas, calculador hidráulico. Esta primera herramienta es muy similar a la página de terciaria. Hace la misma función que es calcular la pérdida de carga en la terciaria. Solo que en este caso es más sencillo, está más simplificado y te pide menos información. Por ejemplo, introduciendo el número de salidas, el caudal del lateral, la distancia entre laterales, el tipo de terciaria que debes utilizar. En este caso calcula que la pérdida de carga sería de 4.12 metros en la terciaria. Si introduzco la misma información, 3,5 metros cúbicos de caudal por cada lateral, el número de laterales, etc. En este caso me calcula prácticamente el mismo valor. Se utiliza para lo mismo. Calculador de la bomba, aquí, si nosotros introducimos el caudal de la bomba, por ejemplo, 40 metros cúbicos de hora, presión de trabajo, 5 bar, calculamos, nos haría falta una potencia de 7.7 kW. En el calculador eléctrico, si introducimos el voltaje disponible y la corriente necesaria, por ejemplo, 30 amperes, el factor de potencia y la eficiencia, calculamos, en este caso me indica 9.37 kW necesarios. En caudal de inyección debemos introducir, por ejemplo, la concentración final que queremos obtener en nuestra línea de riego, digamos, 5.000, 5 litros metro cúbico hora de concentración. Concentración en el tanque fertilizante, por ejemplo, digamos que tenemos un 15% y el caudal de nuestra bomba o el caudal de riego, pues, digamos, 30 metros cúbicos hora, ¿vale? Calculamos y me dice que tenemos que tener un caudal de inyección de 1.000 litros hora o 1 metro cúbico hora. Finalmente, en caudal de subpresión, podéis ver que aquí automáticamente ha cargado el emisor que nosotros habíamos configurado en la página de lateral. Si nosotros queremos cambiar el emisor para hacer otra prueba, nosotros tendríamos que cambiarlo en la página de lateral, ¿de acuerdo? Aquí nosotros sabemos que a 5.5 metros mi emisor me da el caudal nominal, porque 5.5 metros es la presión nominal de T-Tape. Esta herramienta te permite saber qué caudal te da con otras presiones de trabajo. Por ejemplo, si nosotros hacemos trabajar el mismo emisor a una presión de 10 metros, me daría 1.36 litro hora. Sin embargo, supongamos que al final de la fila de nuestro sector, en lugar de 5.5, pues, lo que tenemos es 4 metros. Aquí nos estaría dando 0.86 litros, en lugar de 1 litro hora, que sería su caudal nominal.